Cosas que no deberíamos estar haciendo con nuestras suculentas nuevas recién niñaditas de vivero. Número uno, poner las suculentas juntos con las suculentas que ya tenemos en nuestro espacio. Nosotros no sabemos si tiene plaga, algún tipo de honguito o algo, y la ponemos de frente con tus suculentas. No, tenemos que dejarlas un tiempito en otro espacio con buena iluminación para que ellas también se adapten a nuestro ambiente. Número dos, que es el sustrato. Las dejamos con el mismo sustrato del vivero. Hay viveros que sí tienen muy buenos sustratos, pero hay otros que no, que tienen sustratos que son muy, muy apelmazados. Y lo único que va a hacer es que cuando vas a trasplantar ya tu plantita, ya está muerta. Y no sabéis bien por qué. Lo que hago yo es trasplantar, en este caso sí tenía muy buenas raíces, pero yo prefiero ponerlas en mi sustrato. Y para esto espero el tiempo adecuado, que es una semana y media hasta dos, que ya estén acostumbradas a la iluminación que yo les voy a dar. Mira aquí, ya trasplanté este aloe y también está bonita con sema trevo. Y el último es que las riegas ni bien trasplantas. No, cuando son suculentas puedes haber dañado la raíz o algo y trasplantar va a ser... Escuchen mi gato. Pero sí puedes regar plantitas de interior. Esa sí puedes regarla. ¡Lios! ¡Adiós!